Muy buenas a todos y bienvenidos al programa La Entrevista de Radiotelevisión Mogan. Hoy contamos con África Campbell, ella es mi gran Mogan, ¿verdad? Desde cuando, bueno vamos a hablar un poco con ella de este concurso de belleza y vamos a hablar también de cómo se ha metido en el mundo del modelaje, de la estética, de la belleza y vamos a empezar por el tema de Miss Gran. ¿Cuándo surge esta oportunidad? Pues esta oportunidad surge cuando más o menos en septiembre y durante el verano yo me informo y sé que hay un casting de manera online y decido inscribirme, decido comentar un poquito cómo soy, pasar algunas fotos y finalmente resulta ser que en septiembre me escogen. A raíz de ahí comienza toda esta aventura, toda esta travesía, un camino que para mí la verdad que es bastante gratificante y significa mucho porque me metí básicamente porque quería transmitir un mensaje que es que cualquier mujer u hombre u persona que se presente tanto en este tipo de certámenes como a nivel ya sea mundial, social, quiera, como te digo, cumplir sus metas, sus objetivos, pues que es totalmente válido independientemente de su identidad, de su cultura, de su raza, de su físico, porque al fin y al cabo todos somos personas y todos podemos cumplir nuestras metas y nuestros sueños con muchísimo esfuerzo trabajando en ello y dedicándonos. Entonces me metí un poquito pues por todo ese tipo de cosas y a partir de septiembre estoy viviendo todo esto. ¿Por qué realmente tú no te dedicabas a esto? ¿A qué te dedicas actualmente? Yo actualmente estoy estudiando integración social, terminé el bachillerato de Humanidades y quise meterme por esta rama porque también me gusta mucho desde chiquitita ayudar a la gente, poder escuchar, ser empática y tratar de poco a poco con mi forma de ser pues indagar en las personas. Entonces estoy estudiando integración social y ya estoy en mi último año y dentro de poco comenzaré las prácticas, pero sí es cierto que ha sido un mundo bastante amplio el tema de la estética, belleza, certámenes, modelaje, que me genera bastante curiosidad y que me gustaría indagar y crecer en él también, puesto que me puede abrir muchas puertas y me parece bastante llamativo, creativo, diferente. Entonces la verdad que quise indagar un poco más en él y someterme en todo esto. Este certamen se va a celebrar el próximo mes de diciembre, coméntanos un poco. Sí, el próximo mes de diciembre, el día 10, para ser exacto que es un sábado, se celebrará en la Sala Gárbor, en Bahía Feliz. Ahora mismo todavía no hemos concretado hora y demás. Y nada, será la gala final donde habrá un opening, es decir, una entrada, el pase de baño, el pase de noche y el día antes, el día 9, tendremos la entrevista con el jurado y una cena. Y entonces, bueno, básicamente eso, donde se valorarán diferentes cosas, tanto nosotras mismas, nuestro vestuario, nuestra pasarela, nuestra oratoria, es decir, cómo nos comunicamos. Y bueno, un poquito todo para saber el día 10, pues quién es la candidata que representará a nuestra isla en el nacional. Eso es lo que te voy a preguntar, porque este certamen, primero es como por municipios, por así decirlo, para luego representar a la isla. ¿Cuándo será el próximo certamen? Entiendo que a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Lo que recoge este certamen es a nivel provincial, recoge los municipios, que cada chica representa a uno, en este caso yo represento a mi querido pueblo de Moan, o sea, a mi querido municipio de Moan, y pues luego a nivel provincial representamos cada una el municipio, igual la ganadora representa a la isla en el nacional, que el nacional ya será el año que viene, en 2023, y ya de ahí pues parte a uno internacional. ¿Cómo te estás preparando un poquito para este certamen? Pues yo primeramente me estoy preparando desde los comienzos por trabajar un poquito desde que puedo y desde mi horario también, porque con las clases y combinando un poco todo, pues intento dedicarle algunas horas al tema de la pasarela, al tema del caminar, porque también tienes que tener como una disciplina y tratar de ir recto, con la cabeza alta, sobre todo la emoción, la actitud que tú le pongas a esto, es muy importante lo que tú proyectes, lo que tú expreses, es una cosa que al fin y al cabo se valora mucho, porque una persona que se suba a un escenario, se pone unos tacones y desfila y proyecte, sonría, se coma al público, por así decirlo, eso transmite y al fin y al cabo llega mucho al corazón de las personas. Sobre todo eso, si lo combinamos con ser elegante, ser disciplinada, tener una buena comunicación, poder llegar, pues al fin y al cabo eso se cuenta mucho y llega y hace sentir a los demás. Entonces me estoy preparando desde esa base para intentar dar lo mejor de mí, quitarme los miedos y subirme ahí y poder ser yo misma. Luego también trabajar pequeñas correcciones, como poses, como pequeñas cositas, cada base también es diferente, entonces se entrena de una forma u otra, tiene unos tipos de música también variados, unos ritmos diferentes. Entonces, pues poco a poco voy tomando conciencia de lo que se me va explicando y voy trabajando y dedicando una horita o media horita a un día en el que no pueda dedicarle tanto, o si un día puedo salir o un día puedo hacer escaleras también, porque también bajamos escaleras o hacemos otro tipo de relieves que a lo mejor son diferentes. Entonces para conocer un poco para que ese día en el escenario, una pueda conocer el área, el ámbito y no caer en tener algún error o no entrar en ese nerviosismo que te haga no dar lo máximo de ti. Porque al final es un mundo que tiene mucha preparación previa, tanto física, como dices tú, como doratoria, psicológicamente incluso. A nivel psicológico, ¿cómo te estás preparando ante este proyecto? A nivel psicológico es cierto que es bastante cargante, que es una cosa nueva y que a la hora de sobrellevar con lo que es tu vida en general, pues es bastante difícil. Has de tener una organización, has de tener que compaginar todo de la mejor forma posible, porque es un poco complicado. Entonces tienes que intentar no obviarte demasiado, no sobreexigirte, porque es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona muy perfeccionista y entonces eso recaba en que al final del día me machaquen mucho. Entonces eso es un problema que estoy intentando corregir y tomármelo bien, porque al fin y al cabo todo es una experiencia. Y si pasa lo que pase, sí, mi cometido es llevar a Moan lo más alto que pueda, disfrutarlo y vivirlo y sobre todo, pues lograrlo. Pero si no se consigue, pues no pasa nada, porque al fin y al cabo hay muchísimas más oportunidades. Esto es un mundo muy amplio, hay muchas más ocasiones. Entonces tratar de intentarlo, intentarlo, intentarlo y aunque te tropieces con la misma piedra llegará el momento en el que tú lo consigas y puedas decir, pues mira, he llegado hasta aquí por algo, porque lo he luchado, porque lo he trabajado, porque solo no me va a llegar. Entonces es cierto que al final del día te paras a pensar y dices, no me voy a exigir tanto, lo voy a disfrutar, voy a disfrutar esta oportunidad porque la vida son dos días y porque quiero sentirlo. Si te parece, luego hablamos más de este certamen, pero me gustaría conocerte a ti como persona. Claro. África, ¿dónde nace? ¿Cómo fue tu infancia? Vale, pues yo nazco aquí en la farmatera en Canarias, bueno, en el materno. Bueno, y nada, y próximamente, bueno, según nací y demás, vine para acá, para Moam. He vivido toda mi vida en este municipio, ya sea tanto en Puerto Rico, Patalavaca y en especial aquí en Alguineín, y hasta hace un añito que me tuve que mudar por circunstancias familiares y demás, y ahora resido en San Bartolomé, es decir, en San Fernando. Pero es cierto que Moam siempre ha significado muchísimo para mí, y que me emocione todo, eh. Ha significado muchísimo para mí porque siempre he tenido muy presente este pueblo, sus paisajes, su gente. Al final del día, eh, yo como que evolucioné aquí, y con mi gente, y conocí a muchas personas que fueron importantes para mí, que lo son y que lo serán siempre. También tengo a mi familia, y siempre, al ser un pueblo tan pequeño, pues siempre tienes a tus seres más cercanos, tienes esa cosilla de levantarte por la mañana y decir, ay, estoy rodeada de las personas que me quieren, estoy con todo el mundo, conozco a todo el mundo, voy por la calle, hola, ¿qué tal?, me conoces, sabes, que no es cercano. Y entonces, de por sí ya las islas en sí, las islas, Gran Canaria y todas las que tenemos, somos personas cercanas, somos personas risueñas, pues ya, para mí, Moam en sí, y Alguineín, que es un pueblo pequeño, donde todos nos conocemos, eso no lo tienen nada, la verdad, es un clima que a mí siempre me ha hecho evolucionar, me ha hecho crecer como persona, me encanta, yo me pongo a pasear a lo mejor por la zona de de la Marañola para atrás, por la, por la, ay, ahora no me sabe el nombre, por Costa Lebre y demás, y yo veo el paisaje, un atardecer ahí, y me sale la vena como decir, estoy aquí, estoy en casa, estoy en mi hogar. Qué bonito eso que dices. Y, pues, llevas toda la vida aquí prácticamente, cómo fue esa adolescencia en este pueblo, qué hacías en tu tiempo libre, te gustaba la moda desde pequeña incluso. Sí, yo, a mí siempre me ha gustado este mundillo, yo cuando fui adolescente y demás, yo quería, o sea, tenía claro que quería desempeñar en mí funciones que tuvieran que ver con el arte, porque al fin y al cabo somos personas, estamos en una actualidad en la que la innovación y la diferencia cambian muchas cosas, y tener una perspectiva diferente de la vida, ponerle un poco de color, a veces tú dices, pues mira, deja de ser todo tan monótono, deja de ser todo tan aburrido, sabes, tiene sentido vivir, tiene sentido levantarte por la mañana y decir, pues estoy aquí porque quiero cambiar algo, porque quiero dejar huellas, porque cuando ya no esté, qué será de mí, qué será de África, pues entonces lo que quiero es eso. Entonces, siempre me ha gustado el mundo de la moda y el mundo del arte, el mundo, me encanta el arte dramático, me encanta la actuación, me encanta pintar, me encanta la música, todo lo que tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo todo ese tipo de cosas y todo ese mundillo significa y te da sensaciones, entonces te hace sentir vivo y todo eso es súper bonito, al fin y al cabo. Entonces, desde chiquitita, la verdad que siempre he tenido pues esa pequeña, como deciste, incertidumbre dentro de mí, que me hace querer innovar, querer buscar, querer indagar un poco en todo y poco a poco conocer cosas nuevas. Ahora mismo, ¿quién es África? ¿Cómo te definirías? Pues, a ver, pues diría que África es una persona diversa, que ha tenido que someterse a varios cambios a lo largo de su vida para llegar hasta aquí, que ha tenido que luchar mucho porque las cosas a veces no son fáciles, que en lo que concierne a mi identidad, a mi salud, a todo ese tipo de cosas, soy una persona diferente a la que le gusta poco a poco ir a más y mejorar. Una persona luchadora, perseverante, constante, que carece a veces también de estos aspectos positivos y también descuida, comete muchos errores, se machaca y trabaja duro en corregir esto, pero que al final del día todos somos personas y todos somos humanos y cometemos errores. Entonces diría que soy una persona, pues como te digo, no sé, me describiría como diferente, pero al final todos lo somos. Entonces diría que exótica, como que, ¿sabes? Como que me puedes poner una cosa, me puedes poner como otra, que lo voy a intentar a todo y voy a intentar aprovechar las oportunidades que me puedan ofrecer siempre de la mejor forma y de una forma enriquecedora que me haga fomentar y crecer, aunque me equivoque y aunque falle. Lo voy a seguir intentando. Entonces me describiría así. Y como, aprovechando esa descripción, ¿cómo te proyectas en el futuro? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera la África de dentro de 20 años, por ejemplo? Pues simplemente me gustaría que mejorase, que si quisiera mucho, porque al final el amor propio es muy importante, la autoestima, el autoconcepto. Quisiera que siga trabajando, que aunque no lo consiga a la primera o a la segunda nunca se rinda, porque eso se trata, de intentarlo, de intentarlo e intentarlo. Y que oportunidades hay miles. Y que también siga sonriéndole, que se levante cada día y con una sonrisa quiera lucharlo y pelearlo con fuerza, que no se derrumbe, que deje la sensibilidad un poco a un margen, porque también todo le afecta demasiado. Y hay veces que también hay que sentir y vivir el momento y dejar de pensar tanto y de someternos a tanta presión, que también somos personas y al final es innecesario darle tanto hincapié a hacer esto bien. Haz esto, haz esto, haz lo otro, lleva a cabo esto. No somos robots, no lo vamos a hacer todo bien y hay que vivir el momento. Yo creo que la sensibilidad es muy bonita y también te hace única, así que eso nunca lo pierdas porque... No, no quiero perderlo, pero es verdad que llevo unos puntos que sí me dieron. Y bueno, pues actualmente estás estudiando, te estás dedicando al mundo, pues pensando en el mundo del modelaje. ¿Próximos proyectos después del Migran, qué nos podrías decir? Pues me gustaría, después del Migran, seguir formándome en este mundillo. Me gustaría, si no tengo la oportunidad de conseguir sobrepasar el certamen y llegar al nacional, pues al menos dejar a mojarlo más alto y después de ahí intentar seguir fomentando mi camino en este mundillo o en otros certámenes o en pasarelas y demás, porque es una cosa que me gusta bastante, pero ya más bien como hobby, hasta que tenga la oportunidad de volver a vivir todo lo que es un certamen en el caso de que volviese a presentarme. Y sobre todo en lo que concierne al mundo del arte y modelaje y demás, pues seguir haciendo alguna sesión de fotos, poder trabajar con alguna marca o también trabajar de... He trabajado ya también en dos rodajes de extra, de figurante, y la verdad que me ha encantado cómo se mueve todo ese mundillo por detrás, porque es bastante diferente y curioso. Y me ha tocado hacer, en este caso, dos papeles diferentes de figuración al fin y al cabo, pero que para hacer algo introductorio me ha resultado bastante satisfactorio y me gustaría moverme por ese ambiente, formarme incluso si tengo la oportunidad y ver qué ocurre. Y bueno, ¿y del mundo del modelaje has tenido oportunidad de desfilar? Sí, yo comencé en el mundo del modelaje en una pequeña agencia, que a día de hoy no estoy por algunos factores que me disgustaron y que no estaban dentro de mis valores, pero bueno, no siempre puede resultar al gusto de uno todo. Pero dentro de esa agencia comencé a desfilar un poquito, me salieron otras oportunidades ahí, como por ejemplo el primer rodaje que tuve y en una pequeña fiesta que también me vistieron con ropa así tipo... Ay, no me sale el nombre ahora, es como... Étnica, cultural... Sí, pero como tipo más veraniega, con los flequitos, con cositas así... Vale, hippie a lo mejor... Sí, un poco así, sí, un poco hippie también, como tipo cowboy, ¿sabes? Como tipo este... Vale, vale. Entonces también presenté esa línea en trabajar ahí en eso y di publicidad. Luego también a lo mejor... También me presenté hace mucho tiempo a un pequeño certamen que había en Las Palmas, pero no quedó en nada. Y cositas así, he podido tocar un poco este mundo, aunque no me haya sometido de él de lleno, pero he podido ir tocando ciertos aspectos y ciertos ámbitos para saber qué me gusta, para ir conociéndolo y aprender un poquito. Y precisamente me hablabas de esa mala experiencia que tuviste con esa agencia. Este mundo entiendo que es muy complicado, ¿no? Y tienes bastante malas experiencias, las modelos que trabajan. Coméntanos un poco cómo se lleva eso. Yo soy una persona en que, ante todo, mis valores van antes que nada. O sea, yo puedo tener un físico, yo puedo tener un rostro bonito, yo puedo trabajar para alguien que si no me respeta y que si no puedo ser yo misma, no pinto nada ahí. Porque lo primordial, ante todo, es la esencia de una persona. Entonces, si yo voy a un sitio y a mí se me descalifica porque tenga X cosas, considero que a día de hoy, en la actualidad, la belleza es tan diversa que una persona puede tener cualquier físico, ya sea más ancha, más flaca, más alta, más baja, tenga cicatrices, no las tengas, que son heridas de guerra, tenga, yo qué sé, más cuerpo, menos cuerpo, cualquier característica, sea de raza o no, todo puede ser bonito porque la belleza es tan abstracta que lo que para mí es una cosa, para otra persona puede ser diferente. Entonces, ¿quién te dice a ti que tanto yo como tú como cualquier otra persona no puede encajar en X cosa o en X marca? Perfectamente. Entonces, si yo voy a un sitio, me presento y tú me descalificas por ello, te entiendo, te respeto, pero no lo comparto porque hay formas y formas y tú puedes perfectamente decirle a una persona que no encaja en un perfil sin tener que discriminarla, que eso también repercute mucho a nivel mental, tanto a una miss como a una modelo, como a un modelo o a un míster o cualquier cosa, tanto a hombres como a mujeres, porque eso también le puede afectar y tú no sabes cómo es la persona ni tampoco cómo es su inteligencia emocional para saber resolver esa problemática y ese comentario que tú le has hecho que le pueda afectar directamente y a lo mejor a partir de ahí ya no quiera cumplir sus metas o le dé miedo. Entonces, eso no me parece correcto, va en contra de mí totalmente y ante ese tipo de situaciones, si yo las veo y las contemplo de mi propia mano, me voy porque no tengo ningún tipo de necesidad. Ahora mismo en el certamen contemplamos y vivimos todo lo contrario, se nos está tratando súper bien, tenemos una cantidad de apoyo, somos todas diferentes, diversas, todas un mundo, pero a la vez están iguales y compartimos tantas cosas y formamos un equipo tan bonito que al final del día sí, todas estamos luchando y compitiendo por conseguir una corona, por conseguir un puesto, pero dentro de todo eso, dentro de todo ese camino y esa lucha por conseguir un objetivo está la amistad, está el cuidado, está el preocuparnos las unas por las otras, tanto por el grupo como en físico, que es súper bonito y la verdad que yo de otras experiencias pasadas que tengo a lo que estoy viviendo ahora mismo, estoy sorprendida, estoy sorprendida para bien, no me lo esperaba, tengo unas compañeras y un equipo maravilloso y la verdad que estoy muy feliz porque no se hace distinción de nada. Yo te iba a preguntar precisamente si habías podido conocer a tus compañeras, compartir momentos con ellas, incluso ensayar o lo que sea. Sí, tengo la suerte de que yo cuando entré en todo este certamen y demás en septiembre, ya conocí alguna de redes, de vistas, no conocía ninguna a nivel personal, excepto con una que había trabajado un poquito en la anterior agencia que estuve, donde tuve la mala experiencia y bueno, a raíz de ahí fui conociendo poquito a poquito a cada una y más o menos diría que tengo relación con todas, excepto que con alguna a lo mejor no tenga tanta afinidad, más que nada no porque no quiera, sino porque lo típico son tantas personas que no logras conocerlas al 100%, bueno, a ninguna, pero con algunas tienes más afinidad, con algunas compartes más cosas, con algunas a lo mejor te ponen y trabajas junto a ellas, entonces es cierto que con la gran mayoría, diría que con casi todas, tengo una muy buena relación con algunas, incluso he creado un vínculo muy bueno, y creo que puedo llegar a tener una amistad, sacarle algo muy positivo y con muchas, comparto muchas cosas, nos apoyamos, nos ayudamos, si necesitamos algo estamos entre todas, perfeccionamos cosas, no existe una rivalidad negativa, existe una rivalidad, una competencia, porque lógicamente cada una quiere superarse y conseguir su meta, pero estamos juntas, estamos juntas en este camino. Es importante el compañerismo, pero también supongo que es importante la familia, el apoyo, cómo se lo ha tomado tu entorno. Sí, eso es lo más importante para mí, para mí, mi entorno, no me puedo quejar, tampoco me quiero volver a emocionar aquí, porque yo es que te lo digo, así que no quiero nada. Mi entorno es lo más bonito que tengo, mi familia, mi madre, mi hermano. Bueno, tranquilízate. Son personas que desde pequeñito siempre me han apoyado en todo, siempre y nunca me han dado a la espalda. Puedo tener mis diferencias, lógicamente, como todas las familias, pero nunca me han dejado sola. También mi pareja aquí presente, que desde que la conocí nunca, 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 pero nunca me ha soltado. Y bueno, también quiero hacer mención a mi hermana, que ahora mismo no está aquí presente porque está en Tenerife, pero ella, sin duda alguna, de amistades, lo que concierne a amistades, es una de las personas más importantes de mi vida y yo desde que la conocí acompañándome. Y entre eso, entre mi familia, mi pareja, mis amistades, bueno, cabe destacar muchas otras personas como mi padre, tal, cual, y un círculo muy grande de personas que tengo que me apoyan, que están continuamente ahí conmigo, que intentan sacarme lo mejor de mí, sacarme una sonrisa en mis peores momentos, y la verdad que no podría estar más contenta y más feliz del círculo que tengo, de la red social y el entorno que tengo, porque sin ellos esto sería diferente y me estaría costando a lo mejor más, tanto esto en concreto como cualquier cosa de mi vida. Al final, las personas somos muy importantes y las necesitamos en cierto aspecto porque aunque te tengas a ti mismo siempre y única y exclusivamente tengas que estar tú, tú, tú y tú, desde que naces hasta que mueres, es cierto que eso ayuda muchísimo, que fomenta un amor y un cariño súper importante y necesario, que también aumenta y te hace a ti misma reflexionar y decir, concha, pues lo estoy haciendo bien, pues se me está valorando, y eso es súper bonito, y hace que cojas las cosas con más fuerza, con más ganas y digas para adelante. Muy bonitas las palabras que nos dice, es muy bonito verte también, porque al final cuando nos mostramos más sensibles, más vulnerables, pues también nos mostramos cómo somos realmente nosotros mismos, y seguro que tu familia y todo tu entorno están muy orgullosos de ti. Volvemos un poco al certamen, el 10 de diciembre, me comentaba, se celebra. Entiendo que va a haber a lo mejor alguna votación online, necesitas también apoyo, entiendo de los moganeros, moganeras, aprovecha un poco, bueno, aquí tenemos una cámara, aprovecha un poco para mandarles algún mensajito. Bueno, yo quería decirles que ya va quedando menos, ya poquito a poquito se aproxima la fecha, estoy trabajando muy duro, estoy siendo constante, quiero transmitir el mensaje que básicamente llevo mencionando y citando en esta entrevista, y me gustaría que estuvieran conmigo, tal y como llevas haciendo durante tantos años, y a mi gente, a mi querido municipio de Moan, y a todas las personas que puedan verme y apreciarme, que mis redes sociales están activas, que me mantengo constantemente produciendo contenido acerca de la marca, acerca de este certamen, que el día 9 ya tengo la entrevista con el jurado y cena, y finalmente el día 10 la gala, se presentarán también las fotos oficiales, las fotos oficiales en las redes sociales, donde también necesito muchísimo vuestro apoyo y vuestro amor, y nada, que les quiero muchísimo y que espero que puedan acompañarme en todo lo que me queda de esta experiencia y muchísimo más. Muchísimas gracias África por haber venido aquí, por esta entrevista. A ti. Por haberte abierto también, haber abierto tu corazón, y esperamos que te vaya bastante bien en ese certamen, que tenga bastante apoyo de tu gente, de los moganeros, de los moganeras también, y nada, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por todo, por el trato y por tus palabras, y por estar aquí entrevistándome y haberme dado esta oportunidad, que para mí la verdad que agradezco muchísimo, y estoy súper feliz. Muchísimas gracias África. A ti. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y por vernos en esta entrevista, en este caso a África, Miss Gran Mogán, esperemos que llegue bastante lejos en ese certamen, la seguiremos de cerca, y muchísimas gracias por haber seguido este programa de la entrevista. Nos vemos próximamente.